Música Kainawata kuyawata ki kunangkama kiyawata Kainawata kuyawata ki kunangkama kiyawata Música Kainawata ki kunangkama kuyawata Chera, 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 chera Tierra querida, Ayacucho y Chongo con cariño Música Oh, palomita en tu vuelo, palomita en tu vuelo Si mamay, kiseno sa kangka, si taytay, kiseno sa kangka Kwa na kapit sa, na pinagbusta kapalomita en tu vuelo Kiseno sa kangka, si taytay, kiseno sa kangka Kapalomita en tu vuelo, palomita en tu vuelo Kwa na kapit sa, na pinagbusta kapalomita en tu vuelo Hup, 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 chera, chera Música 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 Música